Paraguayos, república huente, nuestro ídolo tuvo libertad, y ofresores y siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Muchas gracias por el que van haciendo. Señoras y señores, en la apertura del Seminario Internacional sobre Turismo Sostenible y Energía Renovable, las palabras del Director General Paraguayo de la Itaipú Binacional, Embajador Manuel María Cáceres Cardoso. Señor Presidente de la República, don Mario Ardovinites, distinguida esposa de la señora Silvana Ardo, señor Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Surab Polokashini, señora Ministra de Turismo, Sofía Fara, señores directores, consejeros de la Itaipú Binacional, distinguido público, juventud valiosa del país que nos acompaña en el día de hoy. Quisiera destacar, en primer lugar, en presencia del señor Presidente de la República, su asistencia a este significativo acto, que sin lugar a duda apuntalará el desarrollo turístico del país, y de manera especial dar la bienvenida al Secretario General de la Organización de Turismo y a toda su comitiva, a este lugar donde se fusionan los dos temas más importantes de este seminario. La Energía Renovable, que tiene a la Itaipú Binacional como líder mundial, y el Turismo Sostenible, que la Itaipú también apoya decididamente como parte de su compromiso con el desarrollo social de la región. Así que, señora Ministra, es un gusto trabajar con usted, bajo la orientación del Presidente, para seguir apuntalando su gestión, que es en beneficio de todo el país. Hay que destacar el grupo de trabajo que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Turismo y de otras instituciones del Estado, realiza para que empresas extranjeras quieran invertir en el país mediante el desarrollo de innovadores y emprendimientos turísticos. Así como para dar a conocer al mundo las numerosas propuestas que tiene el país respecto a su gastronomía, sus tradiciones, su historia y su cultura. En ese sentido, el tema del evento que nos convoca, felicito a la Secretaría Nacional de Turismo por poner foco en el concepto de la sostenibilidad, porque hoy ya no es posible pensar en impulsar una actividad económica sin que la misma sea sustentable. Mediante un trabajo institucional de la Senatur, el Complejo Turístico Itaipú, se ha posicionado como uno de los principales atractivos turísticos del Alto Paraná, atrayendo a más o menos 700.000 personas por año, entre nacionales y extranjeros. El recorrido les permite a los visitantes conocer no solo la producción energética de fuente limpia y renovable, sino vivenciar la responsabilidad de la entidad con el resguardo del acervo cultural y la conservación de bosques nativos y animales silvestres autóctonos que forman parte de la rica biodiversidad del Alto Paraná. Señor Presidente, tenemos acá más de 90.000 hectáreas de bosques del Atlántico preservados a través de la Itaipú y Nacional, que día a día limpian el aire para 23 millones de habitantes. Entonces, es un patrimonio que, aparte de esta monumental obra, se suma a una labor ambiental que hace la Itaipú en bien de la humanidad. Entonces, queremos ratificar hoy a través de la Itaipú para seguir siendo la energía que mueve el turismo en esta región, en Alto Paraná, en Canendillú y en todo el país, presentándose en escenarios internacionales como uno de los mayores generadores de energía limpia y renovable y su calificación como una de las siete maravillas de la ingeniería del mundo actual. Queremos seguir principalmente siendo actores relevantes en el impulso del turismo sostenible del país, velando por la conservación de sus recursos naturales, ambientales y culturales, al tiempo de llevar bienestar a las comunidades del área de influencia a través de los ingresos que generan la actividad turística. Agradecemos al Secretario General de la Organización Mundial de Turismo por haber elegido a Paraguay para este seminario y principalmente por haber considerado a la Itaipú como escenario para abordar aspectos relacionados con las mejores prácticas turísticas pensando en las presentes y futuras generaciones. Y deseo éxito en este Congreso que es tan importante y tan significativo para este país. Muchísimas gracias. Con las palabras del Director General Paraguayo de la Itaipú Binacional, Embajador Manuel María Cáceres Cardoso. Señoras y señores, seguidamente las palabras del Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, Don Surat Polo Licazpili. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor Presidente, excelentísima primera dama de la República, querida Ministra, querida Sofía, querido Director de Itaipú, querido Manuel María Cáceres, muchas gracias por la bienvenida. Estoy 24 horas en Paraguay y aprendí tres palabras en guaraní. Aguillez, Aguillez y Aguillez. Muchas gracias por nuestra amable hospitalidad. Turismo, no es solo hospitalidad, el turismo primero son gente, y después naturaleza, después cultura, después etcétera, etcétera. Estamos en un sitio donde encuentra naturaleza, innovación, energía. Miramos qué energía lleva este sitio. Por eso estamos aquí para aprovechar y es la primera vez que organizamos un seminario sobre sostenibilidad, sobre innovación. Podemos incluir todo, porque Paraguay tiene todo en este aspecto. Estuvimos hablando todo el día, ayer con sector privado y hoy con el señor presidente, con ministra. Quiero dar bienvenidas a ministros, aquí tenemos casi todo el gabinete de gobierno. Es un placer estar con ustedes, que Paraguay tiene mucho decir al mundo. Paraguay es turismo familiar, turismo de aventuras, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, turismo cultural. Pues todo tipo de turismo que puede ser está aquí, en esta tierra hermosa, y por eso estamos aquí. Y por eso queremos ayudar, apoyar, trabajar juntos para desarrollar y para mostrarle a todo el mundo que es un destino muy atractivo, muy interesante, antiguo y nuevo. Y yo creo que eso es el primer paso de nuestra colaboración después de pandemia. Llamamos este seminario para repensar turismo. Sí, el mundo y todos los países necesitan repensar un poco turismo. Y juntos yo creo que vamos a lograr, y cada día más visitantes internacionales, para visitar a nuestro país. Tras la pandemia, muchos países han reconocido el papel fundamental de turismo como impulsor de la recuperación. También se han puesto en evidencia las intersecciones entre economía, sociedad, salud y medio ambiente. Por eso es fundamental que la recuperación se pase en tres pilares. Como decía, personas, planeta y prosperidad. Se trata, por tanto, de una recuperación que crea empleo y oportunidades. Respostuosa con el entorno y que conserva la biodiversidad. Y que produce beneficios. El turismo sostenible tiene la capacidad, como pocos otros sectores, de poder alcanzar a la vez todos esos objetivos. Y estamos orgullosos de avanzar en estas metas comunes junto a Paraguay. Sabemos que el sector turístico es muy vulnerable al cambio climático. Al mismo tiempo, contribuye que una parte de las operaciones turísticas provocan efectos nocivos. Pérdida de biodiversidad, escasez de agua o contaminación. Estas amenazas afectan al atractivo de los destinos turísticos y tienen un impacto negativo en el desarrollo rural. Pero juntos podemos darle la vuelta a esta situación y yo creo que este seminario sirve a eso. Es el momento de repensar el turismo. Debemos reiniciar el sector de manera responsable para que avance a la parque los objetivos climáticos internacionales. La AMETER fomenta esa sostenibilidad del sector. Prueba de ello es declaración de Glasgow que lanzamos durante COP25 y que ya cuenta con más 600 firmantes. La declaración va más allá de las palabras. Los firmantes se comprometen a mitigar el impacto del turismo a través de cinco vías. Medición, descarbonización, regeneración y colaboración y financiación. Les invito a sumarse a emprender su camino hacia la sostenibilidad. Debemos seguir invirtiendo en soluciones innovadoras y en energías más limpias para que el turismo siga generando beneficios y oportunidades en todo el mundo. Celebro la determinación de Paraguay de unirse a la misión de la AMETER y apostar por un turismo más verde. Otra vez, muchas gracias por darnos este espacio a los unidos y objetivos de desarrollo sostenible. Quiero dar también bienvenida a jóvenes que están con nosotros, que han venido desde todas partes del país. Es un placer tener a ustedes con nosotros porque nosotros creemos desde el momento que el futuro del turismo está en ustedes. Y el futuro del turismo está en jóvenes. Ustedes tenéis que trabajar más, estar más cerca del sector turismo. Además, tenéis un gran presidente, gran gobierno, gran ministra. Y tenéis que aprovechar ese tiempo y estar juntos. Y le agradezco que habéis pasado muchos kilómetros para estar con nosotros. Y miles gracias por participar en este seminario tan importante e histórico para vuestro país. Pues muchas gracias, buenas noches y deseo un gran seminario para Paraguay, para la región y para el turismo sostenible. Gracias. Muchas gracias, don Surad Polol y Casvili, secretario de la Organización Mundial del Turismo. Señoras y señores, a continuación, las palabras de la Ministra de Turismo de la República del Paraguay, Su Excelencia, Sofía Montiel de Afara. Muy buenas tardes. A todos, realmente es un gusto. Estar aquí, en este sitio emblemático, viendo a tantos jóvenes de mi querido Paraguay. Gracias, señor presidente don Mario Abdo Benítez, doña Silvana Abdo, por el firme respaldo de estar aquí esta tarde, acompañando a tantos emprendedores, jóvenes, empresarios del sector turístico, quienes han creído en este seminario, tocando un tema por demás importante, hablar de sostenibilidad y hablar de energía renovable. Muchísimas gracias, señor presidente, por su presencia. Gracias, don Surad, secretario general de la Organización Mundial del Turismo. A toda la comitiva que la acompaña, muchísimas gracias por elegir Paraguay, por traernos conocimientos, transmitir experiencias, que integran a más de 160 países trabajando mancomunadamente por la recuperación económica de los países a través del turismo. Muchísimas gracias, don Surad, por el acompañamiento permanente y por permitir que estemos aquí reunidos, tocando este tema por demás importante. Muchísimas gracias, director general paraguayo Manuel Cáceres. Gracias por el acompañamiento suyo y el de todo el equipo técnico que ha trabajado poniendo todo el esmero para tener a tantos jóvenes hoy reunidos en este hermoso escenario. Mi saludo muy especial a todas las autoridades locales. Gracias, queridos intendentes. Gracias, concejales. Gracias, gobernadores. Gracias al cuerpo diplomático acreditado en Ciudad del Este. Veo rostros de grandes amigos, quienes representando a sus países en la zona este del país siguen contribuyendo, trayendo expertos y permitiendo alianzas estratégicas para el desarrollo de esta región. Muchísimas gracias a los señores empresarios del sector hotelero, del sector gastronómico, a los grandes referentes, y en ese sentido quiero destacar a la mujer paraguaya, a la mujer rural, a la mujer que se ha desplazado también desde los diferentes puntos de nuestro país para estar aquí, porque el turismo rural comunitario es uno de los rubros dentro del turismo que más contribuye con la sostenibilidad y muestra el empoderamiento y la fuerza que tiene la mujer paraguaya empoderada dirigiendo no solamente su familia, sino también convirtiéndose en una brillante empresaria. Un aplauso para todas las mujeres rurales que están aquí esta tarde. Quiero saludar a la joya del Paraguay. Y la joya del Paraguay son los jóvenes. El oro cuí del Paraguay son los queridos jóvenes. De más de 17 departamentos, porque hablo de más de 17, porque también vinieron de aquí, no solamente de Paraguay. Señor Presidente, han cruzado la frontera, veo rostros de Puerto Guazú, de Foz de Guazú, han venido de países vecinos, amigos, empresarios, y han venido jóvenes también. Todos entendiendo la importancia de este tema que hoy vamos a tratar aquí en este lugar. Estamos convencidos que las energías renovables cumplen un factor fundamental a la hora de garantizar un turismo competitivo y resiliente. Su utilización contribuye a la conservación y a la sostenibilidad y se constituye en un elemento turístico primordial. Este encuentro reúne a todos los referentes de nuestro sector a los cientos de jóvenes que forman parte del programa Turismo Joven y Creativo, quienes trabajan permanentemente en el empoderamiento de nuestro sector, entendiendo la importancia de seguir generando empleos para ellos, para sus familias, a través de nuestro rubro. Cada uno de ustedes, vuelvo a repetir, cada uno de ustedes, jóvenes, mujeres, empresarios, emprendedores, fueron claves para la reactivación de nuestro sector. A pesar del duro golpe que ha sufrido el sector turístico a nivel mundial, hemos mostrado el rostro más resiliente que tiene el sector turístico. a través de nuestra recuperación. Ese compromiso demostrado a través de las capacitaciones, de los entrenamientos, asistiendo a las convocatorias que se han realizado masivamente para adiestrarse y entender entre todos que únicamente generando confianza en el público íbamos a volver a recuperarnos. Y cómo nos ganaríamos esa confianza preparándonos con medidas biosanitarias, reestructurando las infraestructuras. Y eso llevaba a un gran compromiso. Ese compromiso se vio. Y por eso hoy estamos hablando de recuperación de nuestro sector. Por ello, pido un fuerte aplauso para cada uno de ustedes artífices en la reactivación del turismo de nuestro país. Abogamos por un sector que se esfuerce así como lo está haciendo. que siga esforzándose en incorporar energías renovables a cada una de sus actividades, reduciendo de esta forma su impacto en el ambiente. Para que nuestra naturaleza siga siendo atractiva y saludable para quienes nos visitan. Por ello, trabajamos para que el sector turístico desempeñe sus actividades en un ambiente ambientalmente responsable para lograr una imagen positiva del destino Paraguay. Generar aumento en cuanto a la cantidad de visitantes que lleguen hacia nuestro país. Somos conscientes que hay mucho por hacer. Pero estamos convencidos que para lograr un turismo que sea sostenible tenemos que seguir trabajando hacia los lineamientos de la Agenda 2030. junto con los objetivos de desarrollo sostenible acompañados por las cooperaciones internacionales acreditadas en nuestro país. Presentes en Paraguay y trabajando de la mano con cada uno de ustedes en los 17 departamentos y especialmente trabajando con los jóvenes empoderándolos para luchar y hacer frente al cambio climático. Agradezco de sobremanera el apoyo en este sentido de la Organización Mundial de Turismo a través de los técnicos que nos ayudan a poder poner en práctica estos 17 objetivos. Desde el Gobierno Nacional seguiremos trabajando para innovar y promover ese crecimiento pero de un turismo que sea sostenible y sustentable en el tiempo. les invito a acompañar este desarrollo y ser parte del turismo del turismo del futuro y ese futuro es hoy. Muchísimas gracias. Con las palabras de la Ministra de Turismo de la República del Paraguay Su Excelencia Sofía Montiel de Afara de la Ministra Gracias.